Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rita? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Feliz inicio de semana. Igual para ti y todos los que se conectan. Bueno, Rita, yo creo que vamos a cambiar un poquito el tema. Déjenme quitar un ratito los comentarios para que la gente se refresque y luego volvemos a ponerlos para que la gente se active con lo que vamos a conversar a continuación. Bueno, ayer veía en tus historias un poco lo que ibas a hablar en la mañana de hoy aquí conmigo y me llamaba la atención y hablabas de la manera en que tenemos que gerenciarnos a nosotros mismos. No es lo mismo gerenciar una compañía, un emprendimiento, una empresa que a uno mismo. Yo creo que al final siempre pensamos que eso es lo último. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero fíjate, es súper importante. Mira, ese artículo que salió en el Harvard Business Review es de un libro que tiene Peter Drucker que se llama eso precisamente, Gestionándote a ti mismo. Y eso es posible, Sergio, si tú pasas por un proceso profundo de autoconocimiento. Y él se enfoca en tres cosas muy importantes. Una es la capacidad que tú tienes de identificar cuáles son tus fortalezas. Lo segundo es tus valores y luego cómo te desempeñas. Él dice, si tú identificas estas cosas, tú has hecho un trabajo profundo de autoconocimiento y tienes la capacidad de gestionar esos recursos que tú tienes. Y él dice que generalmente la gente exitosa se prepara cuando se conoce para identificar las oportunidades que están allá afuera para que esa persona sea exitosa. Y si nosotros empezamos por la primera que él dice, que es reconocer cuáles son tus fortalezas. Y uno dice, ¿cómo yo identifico de verdad cuáles son mis fortalezas? Y un ejemplo que él pone es que, imagínate que tú te propusiste algo, generaste un plan de acción. Él dice, después de nueve meses, hazte una retroalimentación. ¿De qué lograste y qué dejaste de hacer? Y lo que lograste, ¿con qué facilidad lo hiciste? Y fíjate, nosotros estamos en el mes nueve del año 2022. Al inicio del año siempre empezamos a tirar, tú sabes, trazos ahí de lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, voy a lograr, voy a cambiar trabajo, voy a independizarme, voy a emprender. Este es un mes fabuloso para que tú digas, de todo lo que me planteé, ¿qué logré? Y seguro que tú vas a analizar y vas a decir, fíjate qué fácil se me dieron estas cosas. Guau, y esto fue cuesta arriba, definitivamente estoy metiéndome en más de lo que puedo hacer. Y eso es lo que uno hace cuando gerencia y gestiona recursos. Dice, bueno, este lo voy a utilizar en esto, esto y aquello, este es mejor en esto o en lo otro. Entonces, cuando tú identificas tu fortaleza, puedes pasar al segundo punto, que él dice que es súper importante, y eso lo veo todos los días, Sergio, y tú y yo lo hemos visto, que es la parte de los valores. Los valores son tu guía, lo que tú estás claro en que vas a aceptar o no vas a aceptar, con lo que puedes vivir y no puedes vivir. Cuando tú sabes cuáles son tus valores, que no son negociables para ti, identificas el lugar, puedes ser como emprendedor, como empresario, como empleado, como autoempleado, como lo quieras hacer, tú vas a tener un mejor desempeño, que es el tercero que él dice. Entonces, sí, y otra cosa importantísima que nosotros tenemos que entender cuando nos administramos. No es que mi forma y mis recursos son únicos y todos los demás tienen que parecerse a mí. No, es que tú vas a lograr sitio, o vas a tener idea, o vas a compartir con personas que tú vas a coincidir en esos principios y en esos valores. Si tú tratas de empujar eso y de decir, no importa, pero aquí tengo esto, tengo esto, otro, empiezas a sentir ese grado de frustración que tiene un impacto en tu gestión de ti mismo. Es decir, por mucho que quieras, no vas a poder pedalear a donde quieres llegar porque estás literalmente frustrado. Claro. Y lo que está frustrado es que de repente puede ser que estés haciendo algo donde no esté tu fortaleza y también puede ser que estés haciendo algo donde tú no te alinies con tus principios y valores. Y el tercero que él menciona es el desempeño. En la vida todo lo tenemos que medir y también tenemos que medir cómo nos estamos desempeñando. Mira, nosotros somos buenos para asesorar o para ejecutar y tomar decisiones. Nosotros somos buenos en equipos de trabajo o somos buenos trabajando de forma independiente. Nosotros somos una persona que puede meterse en una rigidez de una estructura o me gusta más bien ser independiente. Y fíjate que este artículo lo vuelven a publicar, Sergio, en este momento, momento en que estamos ahorita, donde prácticamente después de pandemia todos comenzamos a autogestionarnos. Y cuando empezamos a autogestionarnos tenemos que tener disciplina, objetividad y saber en qué punto es que nosotros somos más productivos y eficientes. Ahora, Rita, una de las cosas más difíciles cuando hablamos de la autogestión es eso, hacerse una evaluación propia. O sea, que yo mismo me evalúe. No sé si esa evaluación está sesgada. Puede ser, mira, puede ser. Pero cuando tú haces la retroalimentación, tú tienes que darte cuenta lo que yo te dije. Lo lograste, no lo lograste. O sea, ¿para qué te vas a caer en bustes si todo el inicio del año tú dices que vas a hacer algunas cosas que no haces? Mira, uno habla de independizarte. Bueno, yendo lo más fácil. Ah, no, este año yo me voy a, empiezo el gimnasio y me voy a hacer una dieta y tal y me va a quitar 10 kilos, por decir algo. A los 12 primeros días del año ya la gente no va. Ya no va. Entonces tú tienes que decir, este es un compromiso. De verdad, dentro de lo que yo soy, yo puedo ponerme un reto de que voy a estar todos los días. Mira, y hay gente que eso se le da con una naturalidad y una facilidad y lo logra. Fíjate que en el libro él dice, y esto te va a causar asombro, serio, porque él dice que a los 20 años de edad, 20 años de edad, el ser humano tiene que ser capaz de identificar cuáles son sus fortalezas, tiene que ser capaz de identificar dónde se desempeña mejor y tiene que estar claro cuáles son sus valores. Pero a los 20 años. A los 20. Este libro él lo escribió en 1995. Ok. Ok. En ese momento él consideraba que eso era así. Te hago esta pregunta a ti. ¿Tú crees que hoy en día, a los 20 años de edad, la nueva generación está en capacidad ya de identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus valores y qué es, cuáles son, cómo desempeña mejor? Bueno, tienen muchas herramientas a la mano, ¿no? Exacto. Tienen herramientas, pero generalmente otra cosa que él dice es súper importante, porque cuando tú identificas esas tres cosas, tú sabes dónde pertenece, Sergio. Y cuando tú entiendes dónde pertenece y cuál es tu aporte a cualquier cosa que hagas, voluntario, trabajo, lo que tú quieras, todo va a ser más fácil para que identifiques oportunidades que se van a traducir en éxitos, en cualquier cosa que hagas. Entonces tú dices, dijiste una palabra clave, que fue ellos tienen las herramientas. Y una de las cosas en que Peter Drucker insiste es en el proceso de aprendizaje y compensar todo aquello que no es una fortaleza tuya, lo compense sin dejarte nunca de educar y prepararte. Lo que pasa es que los distractores ahorita son exponenciales y yo me divierto más, tando una hora viendo TikTok y cosas que son extremadamente graciosas, en vez de invertir esa hora, aprendiendo cosas que me van a compensar o me van a enriquecer esa fortaleza, también me van a compensar alguna de las oportunidades mejoras que tengo o debilidades que tengo. Entonces, de todo este estudio que él hizo y este conocimiento maravilloso que nos pone a la disposición, porque la verdad es que tú eres el CEO de ti mismo, tú eres el director ejecutivo de ti mismo, tú eres tu administración, tu administrador. Tú decides si te vas a reventar, si vas a quemar todos tus recursos en un día. Y por eso, fíjate, esto es bien importante, es que la tendencia del burn out, que no es otra cosa que fundirse como persona y empleado, es tendencia abierita. Es considerado un problema de salud en las organizaciones. Ya se están trabajando para el año que viene seminarios y congresos gigantescos de lo que eso significa. Porque si tú estás hundido porque estás sobreutilizando recursos que tú tienes que tienen que recargarse, tienen que cuidarse, evidentemente te vas a quemar, evidentemente no vas a funcionar. Y eso te suma frustración y la frustración tiene un componente emocional que es como si te frenaran. Entonces, es imposible igualito cumplir lo que tú quieres. Comentan, aquí esta nueva generación efectivamente tiene muchas herramientas, pero no son capaces de diferenciar dónde están y dónde quieren estar. ¿Tú crees que es así? Eso es correcto. ¿Sí? Es correcto. Y yo creo, mira, que si bien dicen que los 60 son los 40 o 50, no sé ahorita cuál es. Los 60 son los 40 o algo así, ¿no? Ajá. También te voy a decir, si eso es verdad, entonces los 20 de ahorita serían como, ¿qué? Los 10. Guau, claro. Entonces, si tú tienes hijos... Bueno, pero es que hay diferencias ahí. No, claro. Sí. Mira, hay diferencias, pero si tú tienes hijos en esas edades, dele un tiempito más de maduración. Claro, de madurez, por decir. Exacto. Yo tengo un gran amigo que dice, bueno, tú sabes, mi hijo no se irá a ir nunca a la casa porque él es así, maduro. Bueno, pero estamos hablando de un chico de 17 años que ya entró a la universidad. Entonces, nos apresuramos como papá. Hay que a lo mejor darle un poquito más de tiempo y trabajar en estos tres puntos. Uno, identifica, hijo, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que te gusta hacer. Identifica cómo te sientes mejor desempeñándote. Y también identifica cuáles son tus valores que tú no vas a negociar. Por lo menos para que comiencen con un marco en el que ellos digan, guau, voy a ir por buen camino. Otra cosa que les voy a decir que lo pueden poner en práctica son seis actividades que puedes hacer para que te ayuden tu autoconocimiento. A ver. El libro se llama, que me están preguntando. Sí, ya vi, sí. Se llama, en inglés, se llama El autoconocimiento, o sea, cómo gerenciarte a ti mismo, de Peter Drucker. Peter Drucker es un escritor muy importante en el área de todo lo que tiene que ver, de gestión, etcétera, etcétera. Pero yo lo tengo en inglés, pero bueno. Otra cosa es saber qué queremos y qué podemos. Esa es la primera pregunta. Escríbalo en un cuadernito y decir, ¿qué quiero y qué puedo? ¿Verdad? Porque si yo quiero en la vida, imagínate tú, si yo quiero, ¿sabes qué quiero yo? Bueno, ser cantante y cantar en el Carnegie Hall de allá de Nueva York, en teatros de esos. De verdad yo puedo. Porque yo no puedo querer hacer algo que es inaccesible. Y esto que no lo vayan a tomar como, wow, pero uno tiene que ser optimista y lo que uno se propone, uno lo logra, sí, pero tienes que ser honesto. Ahí se asocia con los valores, ¿verdad? Este, tener un plan integral de cuidado personal y mental. Y fíjate cómo el segundo paso es eso, Sergio. Porque si tú no te cuidas, si tú te estás gestionando a ti mismo, tu energía, tu paz mental, tu emocionalidad, si no te cuidas, ¿cómo crees qué recursos vas a administrar? ¿Vas a administrar una persona que no tiene foco? ¿Vas a administrar una persona que no está orientado? ¿Vas a administrar cómo vas a hacer eso si tú no cuidas esos recursos? Eso es como si yo te doy un presupuesto para todo el año y tú en el mes de enero me dices, ¿sabes qué? No tengo un centavo más. Gasté todo el presupuesto. Así somos nosotros. Gastamos nuestro combustible energético y emocional. Entonces, paralelamente, cuando estás independiente, cuando te estás autogestionando, cuando te estás dirigiendo, toma en cuenta que debes cuidar ese recurso. ¿Y cómo lo vas a cuidar? La meditación es fabulosa para recargar nuestro cerebro, alimentación sana, ejercicio, tu relacionamiento, con quién te estás relacionando, que cultivan eso, ¿verdad? Lo otro es aprovechar nuestra fortaleza e identificar nuestras oportunidades de mejora. ¿Y cómo hacemos con nuestras fortalezas? Las cultivamos, aprendemos, nos educamos, leemos, leemos. Identifique si a usted le gusta más leer que escuchar. Porque ahorita hay una bendición maravillosa. Existen los podcasts. Y los podcasts. Si tú quieres resumir, porque el tiempo te está, pon en tu carro un podcast que te alimente, que te llene, que te cambie la percepción de ese día. Entonces, todo eso lo tenemos que mejorar. Si eres fortaleza, por ejemplo, relacionándote y gestionando personas, únete a podcasts que tengan que ver con eso. Si eres situabilidad y fortaleza en la gestión financiera, hay una cantidad de información y libros fantabulosos. Lo otro es aceptar y compensar nuestras limitaciones. Eso tiene que ver desde el punto de vista emocional y personal. Lo otro es esto que dije anteriormente, que es cómo cultivamos las relaciones que nos nutren. Nos nutren los recursos estos que estamos hablando. Los recursos de emocionalidad, mental, aprendizaje. A veces nosotros nos tomamos un café y ese es el café más valorado del mundo, porque intercambiaste con una persona que te dio un montón de conocimientos y te los llevaste, ¿verdad? ¿Y cómo cultivas tú esas relaciones que te nutren? Lo primero, que esto te va a encantar a ti porque esa es tu especialidad, es invertir en nuestro proceso de comunicación. Y la comunicación te permite escuchar, pero escuchar para entender y no juzgar, generar empatías, compartir, retroalimentar. Nosotros los seres humanos nos nutrimos con detalles, pero también con los que nos dicen. Por eso Dios nos dio dos oídos en nuestra boca. Lo que nos dicen lo multiplicamos y lo entendemos el doble. Luego, por último, programar semanalmente lo que quieres hacer, tu tiempo y lo que quieres lograr. Y al final de la semana he echado una revisadita que logré, que no logré. Por ejemplo, mira, dentro de mi agenda siempre está serio, reuniones que yo tengo que tener con personas. A juro. O sea, mira, con una amiga que tengo tiempo que no veo, o con alguien con la que quiero nutrirme por lo que está haciendo. Y cuéntame cómo te fue. Cuéntame, montaste un evento. ¿Qué pasó en ese evento? ¿Cómo fue la interactividad? Es un café, ¿no? No nos pongamos ambiciosos, ¿no? Yo a tardes de la una de la tarde, a la seis de la tarde con fulanita, no. Porque el tiempo tuyo vale muchísimo. Claro, claro, claro. Entonces, la sabiduría que hay que tener hoy en un mundo, como tú sabes, volátil, cambiante, incierto. Mira, yo te escuché antes de yo empezar este live contigo. Y bueno, uno tiene que tragar duro, ¿tú me entiendes? Uno respira flores y apaga velitas. Porque, guau, las noticias y la velocidad en que pasan las cosas que tiene así como escuelas todavía siendo atacadas, la población que debemos proteger más y la más frágil. Nosotros tenemos que ver ese tipo de noticias. Además de todo eso, acabas de informar también a dónde fue a parar la libra y el euro. Todo eso perturba a todos los que estamos conectados. A cualquiera, claro. Esos son signos que está dando el mundo, la economía, tal y qué sé yo. Entonces, pero como yo tengo que gestionarme, y eso tiene un impacto en mi mente, en mi cerebro, que ya se puso a pensar cositas, y eso tiene que ver con mi emocionalidad. Y este es un programa en el que tú arrancas una semana que tiene que ser bendecida, productiva y llena de oportunidades. Mi recomendación para todos los que se conectan los lunes, es cosa que agradezco enormemente, es que reset. Todo el tiempo vamos a darle un reset. Oremos por todas esas personas que están en una situación complicada. Uy, se nos fue, Rita. Creo que puede ser que le haya entrado una llamada. ¿Aló? Ajá, cuéntanos, que se nos fue. Hacemos el reset. Que tenemos que hacer el reset, el reset, de nosotros mismos y tratar... No. Esta persona tiene que saber que Rita está al aire a esta hora. Y no lo sabe. Entonces, por eso es que se cae el contacto con Rita, seguramente, por estas llamadas telefónicas que está recibiendo. Bueno, amigas, amigas, 855, vamos a ver si reconectamos con nuestra querida Rita Ramírez para concluir. Pero bien interesante, efectivamente, el poder hacer gerenciarnos a nosotros mismos y empezarlo o hacerlo a diario, prácticamente. Pero sobre todo ahorita que estamos comenzando la semana, creo que es un buen momento para ello, un buen momento para Rita. Vamos a ir concluyendo, vamos a ver si se reconecta Rita para poder cerrarlo del programa del día de hoy. Uy, este, pues no me agarra la señal con Rita. Vamos a, antes de, sí, no hubo problemas de internet, me está comentando. Se quedó sin internet, ajá, estas cosas también pasan. Pero bueno, gracias igualmente a Rita Ramírez para más detalles. Recuerden, nosotros todos los lunes tenemos siempre a Rita aquí con estos interesantes temas que nos ayudan a repotenciarnos de todo punto de vista. Siempre nos da estos interesantes temas que nos ayudan. Ajá, ahí se reconectó para cerrar, Rita. Se me cayó el internet. Qué cómico, dale, dale, dale. Por aquí te estaban echando bromas que si lava no estaba funcionando. Más o menos. Más o menos. Este, bueno, y ya para concluir lo que les quería decir, que estén pendientes de Reset. Ustedes son los que gestionan su propio recurso. No sé, interesantes temas que nos ayudan. Ajá, ahí se reconectó para cerrar. Se me cayó el internet. Qué cómico, dale, dale, dale. Por aquí te estaban echando bromas que si lava no estaba funcionando. Más o menos. Más o menos. Este, bueno, y ya para concluir lo que les quería decir, que estén pendientes de Reset. Ustedes son los que gestionan sus propios recursos. El cuerpo te avisa cuando tu energía está baja. El cuerpo te avisa cuando emocionalmente no estás ahí. Pero de verdad, cada día es una nueva oportunidad. Cada día viene cargado de bendiciones. Cada día viene cargado de oportunidades, Sergio. Pero cuando tú estás claro en lo que tú eres bueno, cómo te desempeñas y cuáles son tus valores, tú vas a identificar esas oportunidades. Y sin duda las vas a capitalizar. Necesitamos hoy en día mucha emocionalidad, mucha fe, mucha inteligencia espiritual para continuar logrando lo que deseamos. Sin duda alguna, todos los días también trae retos. Pero cuando tú estás preparado, los vas a enfrentar. Van a tener su impacto, pero lo vas a superar. Por aquí decían que repitieran las claves. No, no las van a repetir. Vamos a dejar que la gente lo vuelva a ver completico. Vea el programa completo. Lo pueden ver. Miren, este programa queda grabado, queda registrado. Lo pueden ver completico. La entrevista sola de Rita, por ejemplo, en YouTube. La pueden ver completica por allí. Igualmente, yo también dejo completo aquí el programa en Instagram. Queda también completo en Facebook. Y seleccionamos, digamos, unas partecitas y las publicamos en nuestras redes sociales. Gracias, Rita. Como siempre, ¿sí? No, a ti. Y disculpa esto que me quedé sin internet. Imagínate. Vas a la mejor familia. No te preocupes. Exacto. Exacto. Pero, pero, chévere. Sabes que me encanta y creo que esto era un tema importante porque hoy todo el mundo es independiente, es emprendedor y es su propio jefe, ¿verdad? Sí, y que a veces nos cuesta eso, detenernos nosotros para poder hacer esa reingeniería o revisar nuestra propia gestión y la principal es la que nosotros mismos tenemos, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Se te quiere mucho y siempre agradecida por la oportunidad. A ti, mi querida Rita, Rita Ramírez. Bye. Bye.